Listo, ya está la grabación en línea Entonces ¿Podemos comenzar con el equipo? Este, pues sí Va Voy a compartir pantalla Ok, ya está grabando Ok, ya se ve Ahí es que como que aquí se mueve mucho Sí, ya se ve Ok, bueno, pues creo que tengo que dejar mi micrófono perdido de otra pestaña No sé si mi equipo ya esté listo Ok, bueno, pues ya empezamos Ok, hello, my name is Raúl And my team is conformed by Alexander, Nancy, Jacqueline, Saul, and me, Raúl We were talking about scientific administration and the bureaucracy theory And what is scientific definition? Scientific definition The scientific administration is considered with the study of the causes and the effects of the problems affecting an organization It uses systematic knowledge and applied scientific methods such as observation and measurement to improve the efficiency of the organization Bueno, pues así de una manera un poco más breve de lo que es Se basa mucho en una metodología pues obviamente científica, ¿no? Aplicando métodos científicos para un máximo aprovechamiento sobre la jornada laboral What does arise? ¿Dónde? ¿Cuándo surge? The scientific administration begins at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century Ok, como pueden observar Principalmente este método de administración Bueno, no, 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 de administración, ¿verdad? Surge a principios del siglo XX principalmente, ¿no? ¿Dónde surge esto principalmente? En la época de la revolución industrial Como sabemos, fue un proceso que fue, cambió mucho en las industrias A como ellos estaban acostumbrados Es donde se dieron cuenta los administradores Que, bueno, los conocimientos empíricos sobre la organización ya no eran necesarios Bueno, no necesarios, pero ya no eran suficientes Para las nuevas problemáticas que ellos iban encontrando Bueno, many representatives ¿Quién es? Es Frederick Winslow Taylor Considerado como el padre de esta organización De esta metodología, ¿no? Él fue Si fue un ingeniero Empezó siendo un mecánico Después, este, después de abandonar sus estudios Él, este, volvió a estudiar por las noches Y hasta lograr ser jefe de su departamento, ¿no? En la empresa donde estaba asignado Él, a lo largo de su trayectoria laboral Bueno, pues se dio cuenta Que de estas nuevas problemáticas, ¿no? Que estaban surgiendo Que, y los problemas administrativos Y él se propuso a A buscar, este, nuevas Nuevos métodos Para poder dar solución a estas problemáticas Ok, sus principales contribuciones Podemos saber Son las siguientes It's the days The management shall be studied scientifically And not empirical Él decía Que la administración Debe de ser estudiada De una manera científica Y no empírica Él también Establishes the rationalization Of the work means Of the time and motion studies Establece la racionalización Del trabajo Mediante estudios De tiempos Y movimientos Énfasis labor Productivity And purposes That the worker Shall be remunerated According to To his productivity ¿No? Eso principalmente ¿A qué quiere decirnos? Que El principal objetivo Sobre esta administración Era alcanzar Los niveles máximos De productividad Y prosperidad Para una empresa ¿Cómo se logra esto? Esto se logró Gracias a los conocimientos Sistematizados Y aplicando métodos científicos Como la observación Y la medición Que veremos A continuación De una manera más detallada Para esto Usamos la métodos científicos Que incluye La observación La observación Y la conocimiento Se registra la información Para la medición Que es el measurement Es solo recoger los datos Pero estos responderán A la pregunta De ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántos? Y en qué medidas Hacen las cosas El systematic knowledge Que es el conocimiento sistemático En este se analizarán Las cosas De forma ordenada Y las interacciones Entre las variables Del sistema ¿Cómo se logra? 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 Main activities The first main activity Was to study And detect Specific organization Of work This principle Referred to the fact That managers Must replace The necessary Working methods Considering the times Delated movements Operations Carried out and the tools used. Therefore, this process must be prepared by a group of specialists who will be responsible for defining the most efficient and economical business process. The second activity is the selection and training of workers. This principle aims to place the worker most suitable for each type of work. This must take into account the worker's abilities and provide basic conditions of well-being at work. That is, if it seeks to have the minimum requirements that the worker must process to perform a task efficiently, this selection must be made systematically since the better to prepare a person is to perform a task. The third activity is cooperative action between managers and operators. This principle pretends that the interests of the workers and the employer are the same. To achieve this, he proposes that labor remuneration be made according to the productivity of the worker so that the worker who produces the most earns more. This implies the work and responsibilities are similarly divided between leaders and workers. To achieve this, it is required remuneration per production unit. Superiors who train their workers in each area of specialization. Division of work of leaders and workers. The fourth activity is responsibility and specialization of superiors in work planning. Superiors perform mental work and workers perform manual work. Achieving the division and specialization of labor, the division of labor allows work to be carried out more efficiently. Tasks are assigned to be carried out in a scientific and disciplined way. The five is prepare the production. That is, plan amidst established prizes and incentives for when the established standards are reached, as well as other prizes and greater incentives for when the patterns are surpassed. The sixth activity is divide proportionally between the company, the shareholders, the workers, and the consumers the advantage that results for the increase in production provided by rationalization. And the last activity is classifying a practical and simple way the equipment, processes, and materials to be used or produced so that it is easy to handle and use. Okay, advantage. Among the most important advantage of the scientific administration we find. Como todos sabemos, bueno, pues no todo es color de rosa con estos métodos que podemos encontrar, ¿no? En todo vamos a encontrar unas ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas de esta administración que es que se logra una mayor especialización de los puestos de trabajo. The work it works are performing with greater efficiency. Cada trabajador, bueno, cada obrero debe realizar su, bueno, su trabajo con mayor eficiencia. Eso es lo que se logra. Inse, better results achieve with the application of the division of the labor. Es que se logran mejores resultados con la aplicación de la división laboral. The difference between manual and mental and manual labor is established. Increase the productivity by remunerating the worker according to what he produced. Esto es de que se aumenta la productividad de un trabajador remunerándolo de acuerdo a sus trabajos, lo que él pueda lograr. Esto como ventaja se considera porque promueve el desarrollo personal de los trabajadores. Así oye, como que al ver que les dan incentivos por lograr más cosas o ser capaces de más, bueno, pues promueve su desarrollo y trabajar mejor. Now disadvantages. The most important disadvantages are the following. The line of communication is downward, so workers cannot contribute and give their opinion. Los trabajadores en este caso no pueden opinar ni contribuir al proceso ni para su beneficio ni para de nadie. The unity of command is lost and generous conflict among the workers en donde se pierde el mando y se genera conflicto entre los trabajadores. Y por último, esta individualism es promover la máxima eficiencia. La participación de los empleados era nula y en esta se promovía la individualidad como un mecanismo para la eficiencia. Ok, y bueno, ¿cómo podemos concluir? Lo que podemos resumir de manera muy breve es que esto de la administración científica su principal objetivo es la máxima producción, ya que así se tenía la creencia. Yo creo que hasta ahora de que entre más producción, bueno, pues más ganancia iba a haber para una empresa. y así se aplicaban estos métodos científicos para los problemas administrativos y he dado que para Taylor y sus métodos lo más importante era la productividad. Se lograba a base de estos principios y sobre todo se usaba mucho esto de los incentivos a los trabajadores en la realización de sus tareas. Bueno, vamos a continuar con la teoría de la burocracia en unos segunditos. Ok, chicos, aguantenme un segundo, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, aquí respecto a administración científica entonces terminamos, ¿verdad? Ajá. Ok. Ok, grupo. No de exposición, todo el grupo. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Creo que todo está bien. Creo que lo explicaron bien. Ok. Equipo, ¿alguna pregunta al grupo para revisar si comprendieron el tema? Ay, no sé. Ah, no sé. Bueno, creo que no. Ah, no, sí. Es complicado estar de este lado, por fin. Ok. Bueno. Entonces, como explicaron los compañeros, pues, precisamente la eh, la administración a través de la teoría científica, administración científica, pues, fundamenta sus bases en la individualidad, por un lado, para evitar que haya relaciones con miembros que están al mismo nivel en un organigrama dentro de la organización. y en lo que se basa es en administrar el trabajo a través de un método científico, como los chicos explicaron hace un momento, a través de la observación y medición. ¿Va? Un aspecto importante es que se realiza a través de una racionalización del trabajo. Esta racionalización, pues, consiste básicamente en que un investigador, es decir, alguien de la gerencia, revisa cómo se están haciendo las cosas y promueve, bueno, primero revisa y a través de esta revisión lo que se hace es ver cuántas actividades y movimientos se hacen para desempeñar una tarea. ¿Ok? Entonces, toma así muy a detalle qué es lo que hay que hacer para desempeñar una tarea. Por ejemplo, hay un ejemplo que estaba leyendo como muy claro en donde se ve una situación de meter un tornillo en una pieza, ¿no? Entonces, literal, se da un detalle muy específico de cada paso que hay que seguir para poner un tornillo en una pieza y va desde a ver, pon tu pieza aquí enfrente, agarra el tornillo, toma el ¿cómo se llama? ¿destornillador? coloca el tornillo en la posición correcta, aprieta con el destornillador, una vez que ya terminaste de apretar, mueve tu pieza al sitio adecuado y coloca el destornillador en su lugar, por así decirlo. Entonces, aquí con esto lo que trata de observarse es cuántos movimientos hay que hacer y además cuál es el posicionamiento o la ubicación óptima para que yo no tenga que estar dando cien pasos para ir por el destornillador, para que yo no tenga que estar dando cien pasos para traer la pieza que voy a atornillar, para que yo no tenga que dar cien pasos en ir a colocar la pieza a donde va a ir y así ¿va? chicos no sé si encontraron qué fue lo que propuso Hilbert Ay, no, estoy investigando y me hablaba mucho de como que me enfoqué más en él está bien Taylor fue como el padre Hilbert trabajó de hecho con Taylor pero Hilbert de hecho se enfoca un poco más en esta parte de las actividades que había que realizar entonces Hilbert propone 17 movimientos elementales para esta para esta descripción de las actividades que había que hacer entonces él dice que con estas 17 palabras tú puedes crear el procedimiento para realizar todas las tareas que necesites obviamente no todas las palabras al mismo tiempo ¿no? entonces las 17 palabras de movimientos elementales son buscar escoger tomar transportar vacío transportar lleno posicionar o colocar en posición como el tornillito lo colocas en posición adecuada para atornillarlo preparar unir ligar o anotar separar utilizar descargar inspeccionar asegurar espera inevitable espera que se puede evitar descansar y planear ¿va? por ahí junto con esta teoría se hace un estudio acerca de fatiga está la parte del diseño de puestos y tareas que involucra esta investigación que sacó Hilbert al lado de Taylor y también se comienza a hablar de estandarización es decir que todos puedan hacerlo igual entonces a partir de esto también se generan los principios de administración científica que se basan en el principio de planeación que es cómo voy a diseñar las cosas perdón cómo sí el diseño de las tareas cómo se va a hacer el método para hacer las cosas principio de la preparación que consiste en capacitación para los trabajadores principio de control que consiste en revisar que los trabajadores estén haciendo las cosas bien para seguir estándares y un principio de ejecución que es ya la asignación de estas actividades empieza a surgir el principio de excepción chicos aquí el principio de excepción es importante la teoría de administración científica plantea que la gerencia ya no se una vez que están diseñados los procesos el control todos los principios están funcionando bien ahora la gerencia no se va a encargar de aquellos problemas que suceden todos los días porque se supone que ya va a haber supervisores que estén revisando esta parte más bien ahora la gerencia se va a encargar de diseñar los procesos que me hablen de excepciones es decir cuando las cosas salgan mal van a investigar por qué salen mal por ejemplo si diseñan botellas en la empresa van a revisar que estas botellas les quepa la capacidad de líquidos adecuada si no les cabe ya sea que les cabe menos o que les cabe más son los temas son los temas en los que se van a enfocar a por qué ocurrieron esas situaciones y cómo puedo corregirlas y aquí empiezan a entrar también las matemáticas ustedes han visto de menos que es la media mediana moda y desviación estándar ¿correcto? sí va entonces con base en estas situaciones se toman las medidas cuantificables y bueno cada empresa lo toma a distinto nivel pero básicamente se toman tres desviaciones estándar si tus límites tú sabes cuánto le debe caber a una botella por ejemplo a esta 100 mililitros esta es una botellita de 100 mililitros entonces si en un momento dado pues le pueden caber 101 102 103 se saca una muestra de cuánto les cabe a todas las botellas si hay alguna botella que bueno calculan la desviación estándar si hay alguna botella que se salga de límites establecidos por tres desviaciones estándar entonces se está saliendo de control y yo lo que tengo que verificar es porque a una botella le caben más o le caben menos mililitros y eso es lo que la gerencia se va a empezar a a enfocar van bueno pues ya hablaron de las ventajas desventajas y aquí hay una situación interesante entonces los fundamentos de la administración científica mando y control una sola manera correcta de hacer las cosas por eso hago mi descriptivo de actividades el diseño de puestos mano de obra y no de recursos humanos como comentaban los compañeros pues se toma esa parte muy individual y hay una comunicación completamente vertical en donde el trabajador se comunica con su superior directamente no hay comunicación con otros colegas de puesto van y aquí surge una situación porque la administración científica se basa en productividad y no en rentabilidad cosas que son diferentes entonces la rentabilidad implica una definición de los costos en términos de dinero relacionados entre el factor y el producto pero la productividad considera básicamente el factor del trabajo para producir una cantidad deseada de productos va como que la productividad nada más se enfoca en producir la cantidad que deseo la rentabilidad está más enfocada a los costos o bueno más bien también implica costos si voy a producir lo que deseo pero también a un costo menor o con un costo óptimo por así decirlo ¿Va? ¿ahí no importaba como el desperdicio que se podría generar en la producción? ¿Solamente pues como llegar a la meta y producirlo? si importaba el desperdicio por eso se trataba de estandarizar entonces entre esta estandarización también se implica que haya la menor cantidad de desperdicio posible pero pues no se daba tanto enfoque a esa parte no no era como tan intenso ¿sabes? o no se preocupaban por mejorar las cosas una vez que se decía este es el método el mejor método pues ya hasta ahí llegaban las cosas y ya de ahí no se trataba de optimizar todavía más entonces lo que en un momento o inicialmente podría ser rentable después ya no podrían cambiar las circunstancias ya no era rentable pero ya no se preocupaban por revisarlo va ok ok chicos alguna nueva duda a partir de lo que les comenté algún exponente que lo haya llevado a la práctica chicos no se ubican a Ford ¿no? Henry Ford sí bueno Henry Ford fue de los pioneros en la implementación de autos los autos de la Ford precisamente que hoy en día se conocen entonces hasta antes de Ford bueno Ford ya producía carros entonces hasta ese momento la producción de autos era pues baja se producían pocos carros y eran muy caros entonces a partir de la implementación de estos métodos o de esta estos principios de administración científica se comienza a a a producir en masa entonces Henry Ford lo que hace es aplicar este método esta metodología de administración para empezar a producir autos en masa pero eran autos que no eran tan caros ya eran más costeables por otras personas obviamente tenían una una prestaciones menores pero ya empieza a producir en masa va aquí el problema es que produce tan en masa que todos los autos eran eran del mismo tipo mismo modelo incluso mismo color entonces si llega Ford empieza a producir en masa más económico muchas más muchas más personas pueden accesar a un auto este llega un boom pero después llega General Motors digo ya nada más como privirio cultural llega General Motors GM y General Motors empieza también a producir en masa pero ya empieza a dar prestaciones personalizadas como un color distinto de tu auto quizás espejos diferentes o distintos modelos de espejos no sé algo más o menos como lo que hace Cooper que ya ven que existen los autos y bueno tú puedes elegir como el color y ciertas prestaciones del auto pero solo Cooper hasta donde yo sé es super personalizable al grado que tú puedes elegir como distintos diseñitos por ahí tú puedes tener como tu propia versión de Cooper va questions comments or concerns no todo tranqui ok chicos antes de continuar con el siguiente tema vamos a evaluar este primer tema chicos del equipo tienen algún otro comentario ok entonces no le puse nombre al cuestionario denme un segundo ay donde estaba eso hacer copia mover a papelera añadir colaboradores complementos complementos lista previa personalizar el tema ok si me toma la la cuenta de correo no 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 que ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo chicos, podemos continuar con el siguiente tema. ¿Va? Gracias. 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 Bueno, tenemos el indicio que la teoría burocrática fue por Max Weber en la década de los 40. que nos dice aquí que se basan en principios racionales, en medios adecuados a los fines que se pretenden alcanzar, garantizando así la eficiencia en la administración. Y bueno, Akino, nos dice que Weber, bueno, la teoría burocrática según Weber, consiste en una forma de organización jerárquica del trabajo, en donde los funcionarios, trabajadores, pues están especializados en un campo y en sus funciones. Y bueno, para Weber, la burocracia es un instrumento de dominación. Activities or tasks. Bueno, aquí le puse como activity. Activities consider official duties. Authority to impose rules. Their rules can, ya se respect on the basis of stability. Y bueno, aquí algo muy importante en el siguiente punto, que es el power in organizations. Aquí es traditional power, charismatic power, y legal power. Aquí en autoridad tradicional, bueno, aquí explica la diferencia, Weber, la diferencia entre poder y autoridad legítima. En poder es más que nada la obediencia por medio de la fuerza, por medio de las amenazas. Y ya la autoridad legítima, pues implica que los individuos, pues bueno, es como que consientan que la autoridad, pues ejerza sobre ellos. O sea, como que haya alguien que les diga qué hacer, pero ellos estén de acuerdo con eso. Y la autoridad tradicional es más que nada, bueno, es más aceptada porque proviene, como dice ahí, de las tradiciones, de nuestras costumbres. Y eso se encuentra más en las tribus y en las monarquías. En la autoridad carismática es más como que una persona se gane como el respeto y la confianza de sus seguidores. Y pues ya sea por grandes o pequeños grupos. Y ya en la tradicional, bueno, en la autoridad tradicional, no, racional, perdón, racional o, bueno, legal, se basa principalmente en las normas establecidas. Es una autoridad que se basa en las normas. Y este es más que nada, bueno, lo podemos tomar más como una burocracia. Y luego ya, bueno, en el siguiente punto, entendemos que Ensure Economic Efficiency and Effectivity. Es más que nada, es asegurar la eficiencia y la eficacia económica de una empresa. Y bueno, aquí, en el último va, junto con el anterior, que es Division of Labor, Hierarchy, Rules and Impersonal Relationship. Esta va más que nada en la división, bueno, ¿cómo aseguramos la eficiencia y la eficacia económica? Pues como en la división de trabajos, jerarquías, en reglas y las relaciones impersonales. Bueno, antes de empezar con esto, quiero mencionar y recalcar que todo esto tuvo origen en la necesidad de la organización de las empresas cuyo tamaño y complejidad aumentaba progresivamente. También se requería un modelo de organización racional, ya que abarcaba las variables involucradas y también el comportamiento de los participantes. No solo aplicaba en fábrica, sino en todas las áreas y formas de actividades de las empresas. Este modelo fue creado por Max Weber. El primer fue la especialización de las tareas, ya que las tareas se dividían en categorías simples y rutinas basadas en competencias especializaciones funcionales, ya que cada empleado exactamente sabía lo que esperaba de él o ella. Después sigue la jerarquía de la autoridad, que los gerentes estaron organizados en capas jerárquicas, donde cada capa de administración es responsable de su personal y el desempeño general. Después se puede mencionar que la jerarquía de autoridad es un sistema en el que las diferentes posiciones se relacionan en orden de procedencia y en el peldaño más alto de la escalera tiene el mayor poder. Después sigue el 3, que es la selección formal, ya que todos los empleados son seleccionados sobre la base de habilidades y competencias técnicas que han adquirido a través de la capacitación, educación y experiencia. El cuarto son las reglas y requisitos, ya que se requieren reglas y requisitos formales para garantizar la uniformidad, de modo que los empleados sepan exactamente qué se espera de ellos. También se puede mencionar que todos los procesos administrativos se definen por reglas oficiales Al hacer cumplir las reglas estrictas, la organización puede lograr una uniformidad más fácil entre todos los esfuerzos de los empleados. Y los últimos dos, que es el impersonal y la orientación profesional. El impersonal son las regularizaciones y los requisitos claros que crean las relaciones distantes e impersonales entre los empleados. Las relaciones interpersonales se caracterizan únicamente por un sistema de derecho público. Reglas y requisitos. Las opiniones oficiales están libres de cualquier involucramiento personal. Y el último, que es la orientación profesional, ya que los empleados de una organización burocrática son seleccionados con base a su experiencia, ya que esto ayuda en despejible de personas adecuadas en posiciones correctas. En una burocracia es posible construir una carrera con base en la experiencia y como resultado de todo esto, ofrece empleo de por vida. La división correcta del trabajo dentro de una compañía burocrática también permite que los empleados se especialicen aún más. Y como ejemplo, bueno, antes de que eso, como ejemplo, podemos tener los hospitales, los tribunales, iglesias, escuelas de ejército, e incluso en las propias empresas, tanto públicas como privadas. El ejemplo es el hospital. En el hospital corresponde al director o supervisor que se encarga de tomar decisiones acerca de la distribución general de los recursos en los departamentos. Después, a cada médico o jefe de departamento corresponden las decisiones acerca de cómo organizar los recursos que le han sido designados por el director o supervisor en la relación a la atención de su departamento que ofrece al público, ya sean las horas, los tipos de atención de médicos, las enfermeras y el uso de material como son las camas y los quirófanos. Bueno, los principales autores de esta teoría, el principal es Max Weber, que convenció a la teoría de la burocracia desde una óptica racional, ya que estableció que dentro de la organización deben implementarse normas impersonales que permiten una disciplina. El otro autor principal es Robert Merton, que diagnosticó y caracterizó las disfunciones del modelo burocrático de Weber, llegando a la conclusión de que, en vez de llevar a la máxima eficiencia, tales disfunciones llevan a la ineficiencia de las organizaciones. Después sigue Alvin Gowler, que él corroboró que existen diversos grados de burocratización en las organizaciones, ya que fue la burocracia fingida, la burocracia representativa y la burocracia punitiva. Y el último fue Philip Selcic, ya que él verificó la interacción entre la burocracia y su ambiente, ya caracterizada a la burocracia como un sistema de transiciones ambientales. Bueno, ahora vamos con la tecnología. Bueno, aquí la teoría burocrática se opone a la innovación porque reduce costos y se opone al implemento de nuevas tecnologías. Bueno, aquí porque en el sector privado incrementa la producción y pues a un menor costo y aumentan sus ganancias. Mientras que en la administración pública, esta reducción de costos atenta pues contra su estabilidad laboral del funcionario. O sea, es como una máquina de reemplazar a una persona. Y por eso estaban en contra de la teoría burocrática de la tecnología. Más que nada cuando inició como la revolución industrial, la introducción de la tecnología, la incorporación de las TIC. Sí, creo que es eso. Perdón. Ok. Um... ¿Dudas, chicos? No, todo claro Ok, denme un segundo Si quieren ustedes también tómense un segundo Nada más voy por una tacita de café, ¿va? Regreso, dos minutos Mientras, a ver si tienen dudas, chicos Si les van surgiendo dudas Yo tengo unas preguntas para el equipo ¿Va? Sí, pero No, 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 no ¿Qué? No, 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 no? muy bien chicos ya ando de regreso ustedes están de regreso o todavía no sí profe aquí andamos ok chicos hace un momento bueno complementando un poquito el tema primero ok como mencionaban al principio aquí se habla de autoridad para entender este tema de burocracia aunque en la en el aspecto práctico dentro de las organizaciones es muy similar en la práctica o en el aspecto productivo es muy similar al administración científica de hecho pues también se basa en la racionalización del trabajo aquí hay que comprender qué es burocracia desde pues la visión de web y cómo se contextualiza en el entorno administrativo van entonces y bueno si saben quién fue webber verdad así en términos generales max max webber además de los miembros del equipo que hablaron de él un poquito los demás del grupo si habían escuchado max webber llevaron no sé creo que filosofía si no mal recuerdo es en filosofía donde se revisa no sé si llevaron como filosofía en la prepa algo así creo que sí pero no me acuerdo muy bien ok webber fue un sociólogo por ahí del siglo veinte de hecho creo que si lo mencionaron no chicos o me confundo de de presentación de algunos si mencionaron creo que de taylor fue de quien dieron un poquito de su bibliografía pero bueno webber es un sociólogo del siglo siglo 20 y o sea por ahí a principios del 900 y bueno él habla al respecto de las grandes organizaciones de ese entonces pero no les llama organizaciones les llama burocracias va normalmente escuchamos el término de burocracia y pues lo enfocamos directo a situaciones políticas organismos gubernamentales y bueno pues no la idea de webber pues no iba tanto enfocada a ese concepto tan desprestigiado que hoy en día existe no entonces pues webber les llama burocracias a estas organizaciones de aquella época va bueno entonces partiendo de este aspecto él llama burocracias a todas las organizaciones organizaciones como empresas organizaciones organizaciones políticas organizaciones gubernamentales entonces jala parejo no con el término de burocracia e indica que existen tres tipos de sociedades una sociedad tradicional que es básicamente como la familia o la sociedad en general en donde pues predominan ya saben las características patriarcales pues la como como la familia situaciones como las de la sociedad medieval ya saben feudalismo toda esta parte de la que hablábamos al principio de las clases una sociedad carismática como lo mencionaban hace un momento sus compañeros entonces aquí pues son una predominación de características místicas místicas arbitrarias personalistas como grupos revolucionarios partidos políticos los partidos políticos son una una característica de perdón son un tipo de sociedad más carismático y y bueno países en revoluciones va y aquí es en donde empieza la otra parte interesante en la en los tipos de sociedades legales racionales o burocráticos así como que con esos tres conceptos es es un mismo tipo de de sociedad en este tipo de sociedad predominan normas impersonales irracionalidad en las elecciones de los medios y fines entonces aquí es en la categoría de sociedades en la cual entran las empresas y el estado moderno un estado pues burocrático va a cada tipo de sociedad le corresponde un tipo de autoridad y aquí ya es cuando entramos a la parte que nos mencionaba el equipo en donde tenemos tipos de autoridad tradicional en donde el poder es transmitido a través de herencia por ejemplo el dueño de una empresa muchas veces deja como herederos a sus familiares va ojo muchas veces de hecho en la mayoría de las veces el dueño de la empresa no se implica en procesos de la misma yo puedo ser dueño de una empresa pero puedo no ser el director general de la empresa son cosas que pueden ir completamente disjuntas va ahora pues la carismática bueno aquí el poder no se les decía se va transfiriendo como por herencia y se basa en que las cosas se hicieron siempre de esa manera y no hay por qué cambiarlas como con los reyes se acuerdan cuando tenían no sé quizás clases de historia o quizás filosofía o sociología o principios del individuo o cosas así este se decía que pues el esclavo era esclavo porque dios así lo había determinado y así eran las cosas y nadie podía hacer nada en contra de eso entonces este poder tradicional no es racional y si es extremadamente conservador no se dejen guiar por las ideas políticas actuales conservador significa querer dejar las cosas como están pero no necesariamente porque a los que están hasta arriba así les conviene sino porque en realidad todos quieren eso tanto el que está arriba como el que está abajo de repente este pues lo acepta racional o irracionalmente lo acepta va una de las situaciones que que políticamente hablando yo he visto es que por ejemplo en un país capitalista si es hasta cierto punto conservador pero también no es tan malo por ejemplo en nuestro caso de país como méxico tú sabes que para poder sobresalir poder poner tu negocio poder llevar una vida mejor tienes que estar ahí como bueno si tienen niños cerca pónganle pónganle mute este pero básicamente si tú quieres salir adelante pues hay que chingarle no pero en un país más socialista más comunista digo no es lo mismo pero van como como orientados hacia esa parte pues tú por más que le eches ganas no vas a sobresalir no puedes salir ambos sistemas tienen sus ventajas porque en el sistema capitalista tú puedes salir adelante puedes mejorar tus condiciones de vida pero si eres flojillo pues vas a pasar más hambre de lo común y entonces se empiezan a crear extremos pero en realidad no es que estemos tan mal sino que desde mi perspectiva no le echamos como tantas ganas algunos y otros sí entonces pues ahí se empiezan a generar las diferencias por otro lado del lado más socialista pues no va a faltar tanto la comida porque al pobre el gobierno le va a dar dinero pero si quieres sobresalir no vas a poder es decir si quieres llega el punto en el que te estancas en tu situación económica en tu desarrollo y crecimiento económicos personales y no vas a poder sobresalir porque se mantiene un estándar no hay diferencias o bueno no hay tanta diferencia en general en la sociedad pero tampoco puedes destacar no ahora el tipo de poder carismático pues es cuando los subordinados aceptan órdenes de su superior debido a influencia pero es una influencia que se genera a partir de su personalidad y de su liderazgo ok como que me cae bien y o de repente me gusta y ahí voy como borreguito así va tampoco responde a bases o a fundamentos racionales y y bueno en este caso se puede adquirir características revolucionarias o de cambios este tipo de poder no puede ser heredado o relegado vamos si yo soy como líder no puedo dejarle mi liderazgo a alguien más están de acuerdo entonces no se puede heredar eh y tenemos la autoridad legal, racional o burocrática que igual nos mencionaba el equipo aquí hay que distinguir que la autoridad es legítima cuando es aceptada si algo no es aceptado no es legítimo va por ahí en los últimos años se hablaba mucho de legitimidad y cosas así entonces simplemente legitimidad se se refiere a que la autoridad sea aceptada aceptada aquí el problema con la legitimidad y la aceptación de la autoridad es que si esta autoridad proporciona poder se conduce a la dominación esto eh si no mal me ubico también lo mencionaron correcto equipo creo quizás con otras palabras pero si lo mencionaron así si profe bueno y entonces aquí la dominación significa que la voluntad eh manifiesta del dominador influye en la conducta de los otros es decir de los dominados de forma que el orden se va a transformar en normas de conducta o en normas de obediencia este tipo de eh autoridad la autoridad legal racional o burocrática que es la que les decía que corresponde a la sociedad legal racional o burocrática ya implica aceptar órdenes por parte de los subordinados porque concuerdan con preceptos o normas considerados legítimos y es el tipo de autoridad técnica meritocrática y administrada que se basa en leyes promulgadas y reglamentadas a través de procedimientos formales aquí ya no es de el que está arriba de mí está porque dios así lo quiso o porque eh es un líder y yo lo sigo sino que ya existen normas legales para que el otro esté ahí como puede ser en en cuestiones de la empresa eh pues no sé que que por ejemplo yo estoy ocupando el puesto de maestro y ustedes el de estudiantes no porque dios así lo haya querido sino porque yo ya tengo no sé un grado superior ajá esto implica que posiblemente ustedes en un momento dado también puedan ser profesores puedan ocupar mi puesto la 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 aceptación de de ustedes para que yo sea su maestro esa legitimidad se basa en principios racionales que puedan determinar si yo estoy o no apto para darles clase va ese es el principio de esta teoría burocrática ahora hace un momento chicos ustedes hablaron acerca de ya hasta perdí mi papelito aquí está aquí está acerca de ah guldner quien hablaba acerca de las disfunciones de la burocracia ¿recuerdan estas disfunciones o checaron cuáles son las disfunciones de la burocracia? ah pero si me lo podría repetir es que se estaba trabajando bueno ajá ustedes hace un momento mencionaban a uno de los autores no recuerdo si era guldner o a merton quien hablaba acerca de las disfunciones de la burocracia ¿recuerdan cuáles son las disfunciones de la burocracia? sí 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 fue sobre robert merton él fue el que diagnosticó y caracterizó las disfunciones ¿saben cuáles son esas disfunciones? bueno yo leí que que merton clasificó como disfunciones o anomalias en lo del formalismo y papeleo excesivos la resistencia al cambio la jerarquización como base del proceso de decisión la conformidad de rutinas y procedimientos y la dificultad en la atención de clientes y conflictos con el público ajá aquí la situación con la burocracia que bueno es que se plantean ciertos problemas no ciertas disfunciones desafortunadamente en aspectos gubernamentales esas disfunciones han quedado muy marcadas y por eso y bien conservadas entonces por eso cada que escuchamos burocracia creo que todos o no sé ustedes no sé las generaciones nuevas pero al menos los de mi generación y anteriores relacionamos como burocracia con flojera con papeleo con trámites complicados complicados cositas así entonces sucede que la burocracia cuando está bien planteada genera genera una tendencia a una previsibilidad del funcionamiento es decir a que las cosas funcionen bien pero cuando se empiezan a presentar disfunciones se genera todo lo contrario es decir imprevisibilidad del funcionamiento la burocracia la burocracia no es mala la situación es que tiene que ir en un grado bien equilibrado cuando este grado de burocracia no está bien equilibrado si es más o si es menos no importa se va a ir hacia la imprevisibilidad va es decir va a dejar de funcionar bien entonces por ejemplo en los aspectos jerárquicos si le aplicas poca burocracia va a haber falta de autoridad y cada quien va a hacer lo que se le dé la gana si le aplicas exceso a la autoridad entonces va a haber exceso de autoridad autocracia imposición y cositas de este tipo reglas y regulaciones si son pocas o son muy holgadas pues va a haber una libertad excesiva si son muy marcadas va a haber un exceso de orden y de disciplina si las comunicaciones bueno en el aspecto de formalización de comunicaciones si hay poca va a haber ausencia de documentación y formalidad si hay mucha va a haber un exceso de papeleo y bueno así con con distintos aspectos se habla también de las dimensiones de la de la burocracia también mencionaban con otro autor que debió haber sido entonces aquí nada más por mencionar las dimensiones de la burocracia la primera dimensión es la división del trabajo basada en especialización funcional jerarquía de la autoridad sistema de reglas y regulaciones formalización de las comunicaciones personalidades impersonalidad en las relaciones entre personas y una selección y promoción de personas basadas en competencia técnica todas estas dimensiones son las que si hay mucha burocratización o si hay poca burocratización van a generar que esta burocratización sea previsible o no del funcionamiento de acuerdo dudas preguntas comentarios no podemos evaluar el tema entonces si y y o Ya les pegué en el chat, porfa contéstenlo y me cuentan si tienen alguna situación para resolverlo, ¿va? Creo que las exposiciones estuvieron bien chicos, solo para los equipos siguientes me gustaría más que promovieran un poco la participación del grupo, sirve que así veo cómo puedo hacerlos participar sin sentir que los obligo o que los acoso, ¿va? Sí, pero no, sí, pero no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video